Ah, me encanta cuando hacen mi trabajo, en serio, lo hacen muy sencillo. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡que refrescante! Gente de las 4 naciones, les doy la bienvenida a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. Y sí, como ya vieron en la pregunta de al inicio y como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de una teoría salida, no de los comentarios de aquí del canal, sino de los comentarios de la página de Facebook, así que si no siguen la página de Facebook, pues vayan y denle like, el link está en la página principal, es el Linktree, de ahí van a ir directo a tanto mi canal de TikTok, como la página de Facebook, como el perfil de Wattpad y todas esas cosas. Y pues por si no tuvieron tiempo de leer la pregunta o de haber visto la propuesta, mejor dicho, al inicio del video, aquí se las voy a volver a poner y es básicamente una teoría que, como dice el título, que clama ¿Qué habría pasado si un grupo de personas se hubiese quedado en el mundo espiritual el día en que el Avatar One cerró los portales? Esta es una teoría muy, muy interesante y como me voy a alargar explicando, para los que no quieran perder mucho tiempo, porque pues también es muy válido, es viernes, hay que ir a la fiesta, hay que ir al desmadre, entonces, básicamente pues lo que dice el comentario es que algunos humanos pudieron haberse quedado a vivir en el mundo espiritual, porque antes de la convergencia armónica de One, las fronteras entre mundo físico y mundo espiritual estaban abiertas y cualquiera podía cruzarlas, entonces puede ser que unas personas luego de dejar su león tortuga y de adquirir el control de algún elemento, se fueran al mundo espiritual incluso por equivocación y se quedaran ahí atrapadas luego de que One cerrara los portales Eso es básicamente lo que clama la teoría y genuinamente yo no le voy a agregar nada, solo le voy a explicar más detalles porque, como dije al inicio, me encanta cuando hacen mi chamba y es que esta teoría está muy bien hecha, por eso se ganó su lugar aquí en el canal Pero bueno, ahora sí, vayamos a la explicación a fondo Sí, en los tiempos de One, las fronteras entre mundo físico y mundo espiritual estaban abiertas Y no solo eso, precisamente como estaban abiertas, la diferencia entre ambos mundos era, yo me voy a decir, casi inexistente De hecho, ajenos a las ciudades leones tortuga, el resto del mundo era territorio de los espíritus Por eso cuando One se presta como voluntario para ir a la cacería los güeyes le dicen, el bosque de los espíritus Porque todo era de los espíritus, los espíritus plagaron de su esencia todo el mundo excepto los leones tortuga, quienes protegían a los humanos Entonces, One inicia una revolución Eso también es un detalle que pasa muy por alto porque no lo profundizan mucho en los episodios Pero One inicia una revolución El primer humano en escapar al mundo salvaje con un elemento Y estos humanos insatisfechos con la administración de los otros humanos de las ciudades león tortuga Deciden seguir el ejemplo y se van al mundo de los espíritus O bueno, al mundo físico que en aquel entonces era lo mismo Y se dispersan por el mundo Y se hacen pequeñas poblaciones Y One, mientras está haciendo su desmadre de aprender los cuatro elementos De viajar por el mundo, de conocer otros leones tortuga El resto de personas de su león tortuga y de otros quizás aledaños Se fueron adentrando más y más al mundo de los espíritus ¿Qué tal si unos de ellos llegaron hasta el polo norte o al polo sur Encontraron los portales y no se dieron cuenta de que eran unos portal? En la leyenda de Korra se entiende que son portales Pues porque está ahí cerrado y porque ya se acumuló la energía Pero lo más importante es porque ya hay una muy clara diferencia Entre el mundo físico y el mundo espiritual Pero de nuevo, en el tiempo de One, esa diferencia era casi imposible de ver Si no hasta imposible Entonces, ¿qué tal si un grupo de humanos dijeron Mira, esa madre se ve como que tiene mucha luz ¿Qué será? No sé, vamos a ver Van los güeyes, se meten, entran al mundo espiritual Pero como no hay una verdadera diferencia entre A y B No se dan cuenta y hacen su vida Y se dan cuenta de que chinga, aquí está bonito Aquí hay plantitas, aquí hay estas madres No llueve, todo y aquello, ta, ta, ta Pues vamos haciendo nuestra vida ¿Y qué tal si se formó un pueblo? ¿Qué tal si empezaron a inclusive generar una vida ahí? Ok, One nada más estuvo un año entrenando con Raba Ya después fue lo de la convergencia armónica Pero en un año se pueden hacer un chingo de cosas Y lo supimos en los años de la pandemia O sea, en un año pueden pasar muchas cosas Imaginemos que en ese grupo de personas estaba una pareja Que recién se había embarazado O sea, que iban a tener un bebé Un año nace ese bebé O sea, un bebé ya había nacido en el mundo de los espíritus Se pudieron haber creado una cabañita Una casa de palitos Se tarda en construir fácil un mes, dos meses Se pudo haber instaurado un mini pueblo En el mundo de los espíritus fácil y sin problema Y si se llevaban bien con los espíritus O si aprendieron a correrlos con su elemento Pues todavía más Entonces, ¿qué habría pasado genuinamente con esa gente? Si cuando One empezó a hacer lo de cerrar los portales No se hubieran salido ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué se adentraron mucho en el mundo espiritual? Que se alejaron tanto de los portales Que al Chile ya no supieron qué pasó Se quedaron en el mundo espiritual Probablemente hubieran pasado dos cosas Número uno, pues hubiesen seguido con su vida Sin darse cuenta que estaban en el mundo espiritual Hasta que empezaran a llegar las primeras personas Que meditando entraban espiritualmente Al mundo espiritual, valga la redundancia O se daban cuenta al mismo tiempo Porque los espíritus se lo decían Y aprendían a convivir con ellos Hacían su vida y pasaban generaciones y generaciones Hasta que tarde o temprano Eran absorbidos por la misma energía espiritual Y ellos mismos, por ende, se convertían en espíritus Esta es la más interesante Porque entonces son humanos Que se convirtieron en espíritus Así como los espíritus se pueden convertir en seres mortales Aquí hubieran sido humanos Que pasaron a ser espíritus O sea, como una especie de elfos Del señor de los anillos Que alcanzaron la inmortalidad y la belleza extrema Pero siempre y cuando estuvieran Y se mantuvieran dentro de su propio mundo Que en este caso, en el ejemplo de la teoría Es el mundo de los espíritus O número dos Espíritus insatisfechos Y en desacuerdo con la decisión de Wan Porque debía haber habido más de uno Que dijo a chinga Porque cerró los portales Hijo de tu avatarística madre Se chingaban a esos humanos Sabemos que los espíritus pueden poseer humanos Y destruirlos y brindarles propiedades Y si prestamos atención a la leyenda de Korra Hay espíritus que tienen conductas muy humanas O que no son ajenos al conocimiento De cómo se comportan los humanos Cómo viven y cómo se desarrollan Probablemente espíritus molestos Espíritus oscurecidos incluso Vieron a esta población hipotética de humanos En su mundo Y dijeron a chinga Nos corren del mundo físico Y además estos güeyes vienen a vivir aquí Pues vamos a darles nuestras propiedades O sea, vamos a poseerlos Y convertirlos para que dejen de ser humanos Eso también pudo haber pasado Personalmente, gente Yo me quedo con el primer escenario El primer escenario donde Se quedaron a vivir Empezaron a convivir Se hicieron prácticamente uno con el mundo espiritual Al grado de que DJ evolucionaron A volverse ellos mismos unos espíritus Porque se podría decir incluso Que pueden ser la primer legión De ángeles del universo avatar Personas tan iluminadas Y tan rodeadas Y en comunidad con el mundo espiritual Que formaron parte del mundo espiritual O sea, que pasaron a ser parte del mundo espiritual Y se volvieron espíritus Y pueden adoptar muchas formas Pueden tener poderes de espíritu Eso de poseer personas Bueno, de poseer objetos De cruzar y volver al mundo físico Siempre y cuando sea por medios espirituales Entonces, suena bastante interesante Y sería chingón que existiera esta cultura El problema Es que aunque me gusta mucho la teoría Y se ganó su video No es muy sustentable O sea, a pesar de que estamos bien alejados De lo de canon y es viernes de teorías La teoría se desmorona un poco Por el mismo episodio de comienzos Donde vemos al Avatar Wan Cerrar las fronteras Y es que como sabemos Después de la convergencia armónica Y después de que Wan decidiera Que ahora él Iba a ser el puente Entre mundo físico y mundo espiritual Él reúne a todos esos espíritus Que se habían desperdicado por el mundo Y los regresó a los portales En otras palabras Hizo global Este anuncio De que iba a cerrar los portales Le dijo a todos los espíritus Y los demás espíritus Le avisaron a los otros espíritus Y de esa forma Todos se fueron hacia su mundo Y lo mismo debe haber ocurrido En viceversa Si humanos Accidentalmente cruzaron Al mundo espiritual Sin saberlo Probablemente Deberían haber escuchado Algún otro espíritu Que les dijera Wey Se van a cerrar las fronteras Alcance a la chingada Ustedes son humanos Y eso lo vemos Como dije Al final de los episodios De comienzos Así que Tristemente Pues Ahí es donde la teoría Se convierte Ahora si de plano En pura Fumada de cactus Y nada más Pero aún así Es una teoría Bastante interesante Bastante buena Bastante planteable Que hasta me gustaría Ver inclusive un fanfic Sobre como sería Esta sociedad Que vivió en el mundo De los espíritus Porque se quedó encerrada Y si inclusive Corra pudiera llegar A conocerla Y explicarles Que ahora el mundo Es diferente Sería interesante Ver más a fondo Esa historia Y me gustaría verla Pero por el momento Una teoría buena Que se ganó su video Aquí en el canal Y espero Les haya gustado Recordándoles Que nos estaremos viendo El día de mañana Con la reseña De The Fablemans O los Fablemans Como lo vean Película de Steven Spielberg Que se estrenó En cines El día jueves Y pues esa va a ser La reseña Del sábado Y el domingo Con un nuevo episodio Del podcast Con los capítulos 8, 9 y 10 Del ascenso De Kiyoshi También les recuerdo Que en la descripción Del video Va a estar el link A la tienda En línea De Editorial Sigel Junto con el código De descuento Que la editorial Me dio Para el libro De Kiyoshi En pasta blanda Es un 15% De descuento Y es válido Hasta el 31 de enero Así que por si quieren Adquirir la copia Del libro En la editorial Sigel Y si también Tienen envíos Al resto De Latinoamérica Vean el video Cortito del canal Donde hablo Precisamente De como pasa Todo esto Hablo precisamente Del libro También voy a poner El link De ese video En la descripción De este video Pero también Va a estar apareciendo Aquí arribita Por si quieren Adquirir el libro E ir a la par Junto con el podcast Que ya vamos En los capítulos 8, 9 y 10 Que serán Los del siguiente domingo Ahora si Sin nada más que agregar Me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza Los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos un solo pueblo Adiós